Buenos días, me sirves un poco de café, por favor. ¿Y por qué te vas a ir a trabajar? No me gusta cuando vayas a ir a trabajar de taxista, mejor buscar otro trabajo. No, es que a eso me dedico, eso se dedicó mi abuelo, mi papá y es un trabajo ya... Sí, ya sé, pero no me gusta porque tú subes muchas mujeres en tu auto, tú me vas a engañar con uno de ellas. Pero no tienes nada de malo, yo nunca te he traicionado y tú sabes que tú eres mi amor de mi vida, por eso yo te quiero. Pero mejor ve a trabajar rápido. Pero no seas tan celosa. ¡Ve a trabajar! Ya empezó otro día de chance. Vamos a... ...chandiar duro. Ahí está, ahí se ve bueno. No sé por qué mi... ...mi mujer se... ...me regaña, que no maneje, pero sí... ...esta es mi chance, es una tradición que ya viene de la familia de ser taxista. Me recuerdo cómo empezó mi abuelo, con una carreta. Gracias a mi papá que tengo este carro para chambear duro. No me gusta este chance. Por fin se fue ese viejo a trabajar otra vez. Pero... ...deja, me voy a ir a llamar a mi amorcito. Entonces, mi teléfono, aquí está... ...me voy a llamar a mi amorcito. Hola amor, ¿qué haces? Ay, qué bueno. Oh, solo te quería decirte que... ...¿podemos salir ahora? Sí, está bien. Ahí te espero. Vale. Ay, voy a ir a cambiarme ahorita. Ay, no sé, ¿dónde estará ese Ricardo? Ay, no, yo siento que él me está engañando porque... ...todos los días sale y no me avisa nada. Ahora, Oscar. La verdad, estoy muy feliz contigo. Vente, dame un día. ¿Cómo es posible que él me haya hecho esto si yo lo respeto? No soy fiel. Ay, no. Ya sabía... Ya sabía que él sí lo estaba traicionando. Ay, sí, no ha habido ni un cliente. Ay, ¿dónde habrá clientes? Creo que ahí me hicieron la parada. ¿Dónde la llevo, Zenito? Sí, porfa, taxi. ¿A dónde la llevo, Zenita? Allá en la entrada, porfa. ¿La entrada? Sí. Ahí está. ¿La entrada la llevo? Sí. ¿Por qué tan triste? No, no estoy triste. ¿Entonces? Bueno, sí, la verdad estoy triste. No sé cómo decirlo, la verdad es que... ...mi prometido me está engañando. Yo ya la había sospechado hace ratos, pero... ...el problema es que... ...con una... ...señorita así, muy humilde, con ropa... ...muy sencilla... ...y yo, ¿cómo es posible que él me haya hecho esto? Y yo, que soy mejor que ella... ...desde clase, y a cambio ella es una muchacha humilde. No sé cómo pasó eso, no sé. Por eso no sé cómo me haya cambiado. Tal vez sí, pero... ...si fuera algo mejor que yo, pero a cambio de ese, una muchacha bien sencilla, no sé. A cambio aquí, cuente con un buen servidor para cualquier venganza que quiera hacer. ...ponirle aquí para... ...cualquier cosa. Ay, de veras, ¿y usted pues no tiene esposa o una prometida? No, ya no... ...si tengo pues, pero ya no es lo mismo como antes. Pero... ...afúrese, si quiere, haga lo mismo a su marido o esposo. Usted sola va a estar sufriendo y él es bien feliz. ¡Anímese! Sí, de verdad. Cuente con un servidor aquí. Sí, si quiere, si gusta usted, pues le invito en... ...vamos a mi casa, le invito, vamos a tomar algo. Vamos pues, ¿qué dirección es? Yo le digo. Ok. Pero sigamos. Sí, sí. Sí, sí. Está bonita su casa. ¿Verdad? Si usted sube en su mansión, yo sube en los arrabales. Ay, sí, la verdad, sí. Pero bueno. Sí, sí, pero bueno. ¿Le voy a traer lo de tomar o qué se le ató? Ay, ¿qué se le ató? Eh, muchas cosas. Ah, ahí sí. Así es. Sí. Ay, gracias por... ...me olvidé por un momento todos mis problemas que tenía. La verdad, sí que me sentía muy sola. Sí, igual ya. Pero qué bueno que llegaste. Sí, igual ya ya. Tiempo de no disfrutar la vida así, pues. Sí es bonito. Sí. Y por dar nuevas cosas también. Sí. 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 Ay, qué hora va. Amor. ¿A dónde estabas? Eh, fue hacer un viaje largo y hasta ahorita vine. Oh, un largo viaje. Y tú creo que estás engañándome con la otra. No, ¿cómo crees si yo trabajando estoy? ¿Tú estabas trabajando con la otra? ¿Qué sí? No, ¿cómo crees si yo trabajando estoy y además tú aquí solo vengo y escucho peleas, discusiones? Sí, porque tú me estás traicionando con la otra. Yo siempre te lavo la ropa, te hago desayuno, hago limpiezas aquí. Sí, pero siempre con caras y eso no es, no es así. Yo por eso me refugio en mi trabajo, para relacarme. ¿Cómo te vas con la otra que sí? Tú me engañas siempre. ¿Cómo crees? Es que tal vez tú eres la que me engaña, porque siempre peleando vives. ¿Cómo te voy a engañar si yo te amo? Sí, yo igual te amo, pero ya no peleamos. Porque no es justo si yo vengo de un viaje largo y vengo cansado y además ya tengo que salir a trabajar otra vez. Sí, ya sé, pero tú me estás engañando. Otra vez. Yo nunca te voy a engañar, soy fiel. Yo mucho menos. ¿Cómo crees que yo te voy a estar engañando? Todo el mundo te tengo a ti y ¿qué más quiero? Adelante. Ingrid. Hola. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bien, hijo. Hola. Muchacha, ¿qué podía pasar? Ah, sí. Ajá, y aquí la pequeña. ¿Sí? Es que vengo a decirte algo muy, no sé, muy delicado. Ah, a ver, dime. ¿Qué tal? Tengo de ver a Ricardo, tu prometido. Ajá. Con otra muchacha. Ah, no. Y además están en el restaurante de Doña Florinda y están muy juntitos, están muy felices, hasta andan dándose besos ahí a la luz de todos y sabiendo que ya ustedes, creo que ya estaban a punto de casarse. Sí. 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 Y yo sé que te va a doler porque es la primera vez que te enteras de su engaño, ¿verdad? No, no, no es eso, yo ya me enteré. ¿De verdad? No, gracias por avisarme. Sí, yo les vi con mis propios ojos, les vi ahí. Sí, yo los vi bien abrazados y... pero ahorita ya sé cómo cobrar. ¿De verdad? Sí, no te preocupes, pero de verdad... Ya me voy porque tengo que ir a hacer un mandado igual. De verdad, muchísimas gracias por avisarme. Sí, solo ella se venía y tenía muchas más fuerzas que... Sí, de verdad, muchas gracias. Sí, sí. Bueno. Ay, no sé qué hacer, pero lo bueno que ahí está ese taxista. Mejor ya me voy. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Limpiando el carro? Limpiando el carro. Ay, qué bueno. Sí. Pues, este... ¿Cómo se llama? Solo andamos platicando eso de amigos. Es... Noé. ¿Noé? Ajá. Ah, mucho gusto. Yo soy Ingrid. Mucho gusto. Ayer se me olvidó preguntarle a su mamá. Sí, igual a mí. Sí tiene nombre. Sí, muchas gracias. Este... no me quiere acompañar a un restaurante. Sí, está bien. Hola, doña Flor. Lo que pasa que... Escuché de que mi prometido anda ahí en el restaurante con la que me está engañando. Sí. Sí. Pero para envengarme, mejor vamos a comprar algo ahí enfrente de ellos. ¿Sí vamos? Sí. Ah, bueno. ¿Sabes? Gracias. Sosa. ¿Qué es eso? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué van a querer de almuerzo? Tenemos caldo de res, pollo asado, carne asada. A mí me trae un caldo de res, por favor. Me da un caldo de res. Carne asada. ¿Y de tomar? Eh, una cerveza. Tenemos pocas frías. Ah, cerveza. Cerveza. ¿A usted igual? Igual. Ah, bueno. Entonces en un momento nos pasamos de orden. Pasen adelante. Permiso, pasen. Gracias. Ahí tenemos mesa disponible. Me están llamando. ¿Aló? ¿Pasen? Sí, buenas tardes. Ah, ¿para dónde? Pasión Castillo. Está bien, ahí unos, más o media hora. Disculpame, eso que me salió un viaje. Ah, no me preocupes. Pero él es tu marido. Pero por eso yo ya te había comentado. Sí, pero hoy sí me salió un viaje urgente y... Pero no me vas a hacer esto. Pues mira que es una mujer de clase sencilla. Sí, pero no me vas a dejar aquí sola. Tú eres mejor que ella, ¿no? Sí, lo sé, pero no me vas a dejar sola. Mejor vamos conmigo. Sí, mejor está bien, así. Amor, yo quería hablar contigo. A ver si no me... A ver si no me... Perdón, solo peleando y vivimos. ¿No es lo justo? Sí, mamá. Sí, no es lo justo pues si... Quiero que perdones y... Cambiemos o busquemos ayuda, así para... Psicólogos o algo así. Sí, está bien, amor. Yo también te quería pedir perdón. Sí, amor. Igual el trabajo que yo tengo... Yo sé que tú te deberías de ponérselo, ¿sabes? Pero... Es... Lo único que puedo hacer yo. Sí. Que no pase otra cosa y nada. Sí, ya sé, pero no te preocupes. Yo te amo. Yo igual te amo, pero... Tengo que ir a trabajar y te me cuidas. Está bien. Estás en cuidado. Amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por preferir el restaurante de la niña Florinda. ¿Quién les va a ir de amor? Lo mismo de siempre, señorita. ¿También de bebidas? Sí, igual unas cervezas, gracias. Ah, no. Ahorita les voy a... Ok, voy a que ofrecen un sabor. Sí. ¿Tienes tiempo? Sí, sí, tengo tiempo. ¿No está tu novio? ¿Tu esposo que diga? No. Está trabajando. Está trabajando. Igual mi mujer a eso sabe bien. Vaya que me quisiste acompañar. Sí, la otra vez no lo pudimos enfrentar, pero esta vez sí. Sí, igual. Ahorita ya no me está importando nada y ya no me quise que así. Ya mucho mejor. Sí, la voz. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Pueden pasar ahí al mundo y ya les preparamos una mesa. Ah, muy bien. Así te quería encontrar. Sofía. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, pero... ¿Cómo es posible que me estés engañando? ¿Cómo te haces amiga? Tú me estás engañando. ¿Cómo eres? No, no te estoy engañando. Con una amiga. Mira eso. Con una amiga. ¿Por qué vine tan... ¿Qué no estás engañando? Sí, claro. Yo te vi. Estoy engañando. Y con él. ¿Por qué me hiciste eso, Ingrid? ¿Y nos llevamos a calzar? No sé. ¿Por tú? ¿Por qué me hiciste eso a mí? ¿Y tú por qué me hiciste eso? ¿Cómo que yo te hice eso? ¿Y tú también me estás engañando? Mira. ¿Cómo es posible? No me toques tú. ¿Cómo te queramos? ¿Cómo es posible? Vente. Yo le voy a hacer relajo aquí. Vente. Vamos a venir. Vente. 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 ¿Por qué me estás engañando si... Ya, 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 hace mucho tiempo que no somos nada. Sí, yo todavía te quiero. ¿Cómo que...? No, no me toques y no me sigues, animal. Por favor. No me toques. Ay. Vente para... Vente. Tú me engañaste con ella. No, pero tú igual. ¿Sabes qué? Es mejor... Sí, te engañé. Es mejor que saques tus cosas de mi casa y quiero que te vayas. Ya no te quiero ver en mi casa. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¡Es mío! ¿Cómo es tuya? Si esa yo la compré. Ay, ya cállate. Ya. 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 Gracias.